amigos seguimos con las vídeo crónicas diarias en este caso vamos a hablar de la maniobra de la tortuga de juan miguel del castillo conocidos por todos por ese gran debut que fue techo y comida con natalia de molina aquí también repite con la actriz y nos trae también una terna de secundarios buenísimos también como en nacio mateos o mona martínez y el descubrimiento de su protagonista que yo creo que ya favorito para el premio de interpretación en este 25 festival de málaga quizás junto a leonardo esbaraglia por almost in love por ama es una película aparentemente que empieza en los terrenos del policiaco pero que sorprendentemente se va metiendo como en un tono más oscuro más novelesco incluso no de demonios interiores de varios de los personajes del protagonista y del personaje de natalia de molina que es una mujer que ha sido apaleada no sólo por la vida sino por su expareja también que está en ese constante miedo esa paranoia de volvérselo a encontrar es una película que habla de esa violencia no en cualquiera de los casos hacia las mujeres a lo largo de diferentes secuencias y diferentes personajes de la película y también de ese policía de ese personaje protagonista investigador un tipo duro no que intenta tomarse la justicia por su mano en lo que mejor yo creo que se desenvuelve la película en ese viraje hacia que igual los que suponemos bueno no son tan buenos y toma la justicia por su mano de un caso o de lo que también ocurre en en españa muchas veces estos casos mediáticos de que sabemos perfectamente quién es el asesino pero no se puede hacer nada entonces la la película como que va cogiendo como un tono más noir y más duro casi hard-boiled de novelas de los años 40 d en este caso no hay esa cosa de sexo pero sí de violencia absoluta cruda suena muy duro cuando pega el protagonista es otra de las grandes cosas de la peli la mezcla de sonido y suena duro y se conoce a todo el ambiente seco y como muy no diríamos hermético pero como verdad como mucha madera no suena madera las escenas de peleas están muy 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 bien rodadas no son no son fáciles de hacer y están muy bien hechas suenan bien son son muy creíbles y son parte fundamental de la película a que me ha gustado mucho y pensaba dentro de las salas y podríamos comenzar a hablar de una especie de noir andaluz con recordar otras películas que no se parecen en nada pero que estarían dentro del thriller como grupo 7 o la isla mínima son películas muy distintas pero que podríamos englobar englobar las entonces de ese noir andaluz de ese thriller que se rueda aquí en estas tierras la película tiene bastante personalidad por eso digo que aunque la emparentemos con estas otras dos películas no se parecen nada realmente es una película policía acá con un policía muy particular un tipo duro pero muy tierna al mismo tiempo muy herido como la mayor parte de los personajes principales de esta de esta película es muy entretenida toda la gente a la que le guste el género lo va a pasar muy bien pero también trae desde la dirección esa 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 idea de personajes sufrientes y también el espejo de la cruda realidad no de las mujeres que se ven sometidas a la violencia de sus de sus parejas hay familias que sufren también por la violencia por los asesinatos de sus de sus hijas o de sus esposas y además que vemos algo que pulula todo el rato en todas las escenas hay algo que te remite a eso verdad como como una atmósfera de eso en ese está ubicada en cádiz si sabemos que es cádiz porque lo cita porque vemos algunas imágenes por el por el acento verdad de los personajes pero podría estar situado en cualquier en cualquier lugar en cualquier espacio aunque no deja de ser interesante también sobre esas barriadas no esos esos pequeños lugares donde los truanes no la truanesca se desenvuelve eso también está muy bien muy bien tirado muy bien hecho insisto el creíble modo en que pelean el modo en que lo poco que disparan está muy bien muy bien porque no se abusa verdad de la violencia armamentista podría ser como lo fácil no pero es como todo a puños a fuerza a lo que yo creo que ocurre más en la realidad no cuando hay una pelea ya el último paso los días con pistolas y todo esto no pero la peli es tan cruda tan descarnada tan buena en ese sentido no que es verdad todo lo que ves es tremendo no tremendo suena tremendo se siente tremendo en las miradas también incluso de los actores se hay como un mundo dentro de todo lo que aparentemente no se cuenta o no cuentan los personajes un ejercicio excelente de juan miguel del castillo también yo creo que va a estar en premios en alguna guión dirección en alguna si el director pelé también el actor principal y después es también interesante porque va a tener yo creo que va a tener mucho público porque además una película que tiene sentido el humor a pesar de todo esto estamos diciendo de todos los personajes secundarios están muy bien muy bien muy bien tirados y es una película para que disfrute para que disfrute todo todo el mundo a los amantes del cine palomiterio y los amantes de cine intriga es que es un te absorbe no la película es muy muy interesante muy entretenida y muy te como que te metes porque todo lo que ocurre como decimos es es literalmente veraz se respira se toca se huele casi no y no hay nada estridente no están todos en un mismo tono lo comentaban también los actores en la rueda de prensa y los periodistas que está todo el elenco no como en el mismo sitio y eso hace que de alguna forma que suene muy muy tonto sea grave sea serio o sea quiere decir una película este tipo tiene que ser seria o sea tiene que aparecer todo como apegado al suelo no no eso lo que hacíamos de metralletas disparos y todo esto amigos seguimos narrando seguimos viendo también en este 25 festival de málaga mañana ya vamos con el último día de películas de sección oficial así que ya estamos en el epílogo casi del mismo os esperamos como decimos siempre en redes sociales instagram twitter y sobre todo youtube donde os colocamos pues todas estas críticas opiniones y crónica de lo que ha sido este festival de málaga así que muchísimas gracias por cierto amigos como estáis viendo el cielo de málaga hoy es mad max es dune con esta calima este esta cosa anaranjada así que nada a ver si llega pronto el post apocalipsis y hay una purga en la sociedad jajaja y